Hi fellas, bienvenidos a otra victoria del Equabryton Con nueva participación clave de los jugadores ecuatorianos Hoy no ha jugado Enciso, hoy no ha jugado Sarmiento Y hoy se sacó la pinga al japonés El japonés se sacó la pinga y por eso ha ganado el Brighton 2-3 A los lobitos, los lobitos 2, las gaviotas 3 Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Vamos a repasar como lo hicieron sobre todo los ecuatorianos Efectivamente no me salía el nombre, mi toma Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones Déjate un muy buen like si te gustan estos resúmenes Vamos a hablar de cómo lo ha hecho Stupiñan Que hoy así así Y cómo lo ha hecho Mési Escaecedo Que es muy bueno, niño moi Me encanta, ya sabéis que es mi jugador favorito Así que nada, vamos a empezar hablando un poquito Por cómo ha ido el partido, resumiéndolo un poco Un 2-3, partido muy entretenido Es lo que decía en el directo Sabéis que siempre veo los partidos en directo, casi siempre Y os agradezco mucho que os conectéis en esos directos Que se conecta mucha gente siempre, ¿no? Así que nada, también hay que deciros Que si me queréis seguir en las redes sociales En Instagram y todo Voy a ir al Mundial de Qatar Y espero que me apoyéis muchísimo También os podéis hacer miembros Lo tenéis todo en la descripción Y si queréis comprar camisetas Como esta del Brighton Hacedlo en futbollufo.com Con el código FXM Tendréis un extra de descuento Así que, venga Señores, vamos a hablar un poquito del partido Tenemos aquí la clasificación Donde está ahora mismo el Brighton Está sexto, posiciones europeas 21 puntos No me queda claro Porque, no sé por qué aquí en SofaScore Bueno, pues no ponen Que el sexto va a Europa League Y eso no sé realmente si lo han quitado Normalmente siempre van los siete primeros A posiciones europeas Pero aquí pone solo que el quinto Y si alguien lo sabe Que me lo dejen en comentarios Porque lo he estado buscando así por encima Y lo que encuentro son datos de la temporada pasada No lo he buscado así rápido ahora Al terminar el partido, ¿no? Decidme si el sexto va a Europa League O va para los de las copas Porque aquí me pone esto, ¿no? ¿Veis? Los cuatro primeros van a Champions Y el quinto va a Europa League Y nadie más va a Europa Según esta página web, ¿eh? Ya os digo Pero bueno Vamos a hablar del partido como ha sido Obviamente la alineación Pues ha sido la que vemos Ha habido algún cambio, sí Ciertamente, no es la habitual Sánchez en portería Danki-Webster Una defensa de cuatro En vez de cinco O de tres Y después dos carrileros Como estábamos acostumbrados a ver Webster y Dan Ha perdido la posición Bellman Ha jugado Gross de lateral Y Stupiñán de lateral zurdo Lateral diestro, Gross Que normalmente es media punta O segundo delantero McAllister y Caicedo como pivote El argentino y el ecuatoriano Se entienden muy bien Y además le dan Y además le dan muy buena presión defensiva Y muy buena salida del balón McAllister tiene mucho talento también Igual que el niño Moy Luego como carrileros O como extremos Estaban March y Mitoma La lana como segunda punta Y Trozar como falso nueve La cosa ha ido bien El otro día salió bien contra el Chelsea Hoy también el partido ha empezado muy bien Se ha adelantado en el minuto diez Con gol de la lana Una buena jugada de Trozar La lana ha definido muy bien Muy bien ha definido Mira que ya sabéis que a mí no me gusta mucho la lana Pero bueno Un minuto después se podría decir Una acción que Stupiñán Y aquí supongo que por eso El regusto hoy de Stupiñán no es muy bueno Intenta anticiparse en una acción en el medio campo Se anticipa Pero el rechace O sea, le toca Se le va a un jugador del Wolves Que hace un pase a la espalda De donde tendría que haber estado Pero y Stupiñán En la zona de lateral zurdo Pero y Stupiñán Al intentar hacer esa anticipación Y hacerlo efectivamente Pero no al 100% Porque no recupera el balón Sino que solo lo corta Pues deja un espacio Mitoma no está a tiempo para cubrirlo Y Gonzalo Guedes tiene una autopista Consigue llegar Pese a que Mitoma El japonés Sí que le desestabiliza un poco Casi incluso haciéndole penalti Pero remata el ex del Valencia Y anota el 1-1 Después serían los mejores minutos Del equipo local Que está último Y que espera la llegada De Julen Lopetegui Ex del Sevilla Pues Rubén Neves Marcaría de penalti Tras un centro de Podens Pues que la rozaría La enviaría muy arriba Era un centro de mierda Pero Dank Ahí entre la presión Va así con las manos muy arriba Y le roza Le roza por aquí Es penalti claro Lo ha revisado el VAR Y la cosa se ponía un poco fea Para el Brighton Pero también después de eso El Brighton ha resurgido Y gracias a otra vez Un gran Lallana Ha hecho una muy buena jugada Para conseguir el 2-2 Una jugada entre Por ahí entrando por la derecha Se va de dos jugadores Y pone un centro Al segundo palo Buenísimo Para que Mitoma Le gane la posición Y el salto A Nelson Semedo Marca el 2-2 El japonés Y después En una acción posterior En un pase Desde la defensa A la espalda Le ganaría una vez más La espalda Al portugués Al ex del Barça Y el ex del Barça Le agarraría totalmente Mitoma se iba Solo hacia el portero El árbitro Le ha expulsado Se ha salvado Que por unos Por unos centímetros No está dentro de la área Y no es penalti Y dejaría uno menos 10 lobos Contra 11 gaviotas Y en la segunda parte Entraría Johnny Por Podens Para volver a equilibrar La defensa Y jugar con un Atacante menos Eso ha hecho Que el Brighton Atacase mucho más El Wolves Se cerraron mucho más Y buscase contras Con Adama Traoré Que saldría luego Y casi le sale bien La jugada al Wolves Porque el Brighton No conseguía encontrar Espacios Y encontrar ocasiones claras Entraría Gilmour Bueno Entraría Welbeck Por la dana Y no haría mucha cosa Sinceramente Pero Ya en el minuto 82 Se va a estupiñar Se va a trozar Entra Undaf Y entra Gilmour Una buena circulación Del balón en el medio Acaba El balón En los pies Del niño Moy Que la filtra Para Mitoma Que hace un centro Donde está Gross Que primero la controla Se le va un poquito Parece el control En el área pequeña Pero acaba Rematando Y acaba marcando El 2 a 3 Que sería ya Definitivo Al final Al final se diría Mitoma Que para mí Es el MVP Del partido Ha estado Muy desequilibrante Y el jugador japonés Que seguramente juega Pues contra España Contra Alemania Está en ese grupo Del mundial Pues tendrá que vigilar ahí Las estadísticas También hablan por sí solas 19 disparos Del Brighton 72% de posesión 8 a portería En cambio el Wolves 28 8 disparos 5 remates a portería Los ataques También está Como peligrosos 54 105 ataques en total Y como os enseñaba antes El Brighton sexto Y el Wolves Décimo noveno Empatado con el Nottingham Forest Y un punto menos Que el Leicester Está bastante el Wolves Y Lopetegui Tendrá un poquito De trabajo Para Para resurgir A estos lobos Que no han empezado Nada bien esta temporada Como siempre Vamos a hablar ahora De los jugadores Ecuatorianos Empezaremos con Con el A ver, a ver, a ver Aquí Aquí lo tengo Con Estupiñán Empezaremos con Estupiñán Que como veis Tiene una nota de un 6,4 Una nota bastante Bastante baja Y es que hoy realmente Estupiñán no ha brillado mucho Ha tenido algunos espacios Algunos buenos movimientos Donde Moisés Caicedo Le ha buscado en más de una ocasión Y casi fuerza un penalti Pero no lo han señalado 82 minutos jugados Ha sacado ahí un buen balón Ha interceptado dos veces el balón Una entrada A duelos en el suelo Siete Solo ha ganado dos Hoy defensivamente no ha estado muy acertado Duelos aéreos cinco Y ha ganado cuatro Ahí bien Ha perdido 16 veces el balón Ha hecho tres faltas Le hicieron una falta 83 veces tocó el balón Tiene un 82% de efectividad del pase De un total de 67 Hizo 55 buenos Un pase clave Uno Y después dos Bueno pues dos de cero Ahí de crosses Ahora no sé qué significa crosses Pero bueno Lo podemos A ver si Bueno no sé ahora Perdón No sé dónde está ahora lo del idioma Ha intentado un regate Y no le salió Y ha bloqueado un disparo Vamos con el partido del niño Moy Que sí que tiene un 7 Un 7 Y es de las Buenas notas Del equipo Pero tampoco sin Sobresalir hoy Creo yo A Moisés Caicedolas Me ha gustado el partido Ha tenido 97 toques 90 minutos Ha acabado el partido 90% de pases Ha intentado Algún pase Incluso un disparo Que se fue muy desviado Pero no ha tenido quizás Tanta presencia Como por ejemplo Últimos partidos Que sí que estuvo más Ofensivamente Bastante activo Ha intentado dos pases largos Solo uno Lo ha hecho bien Ha bloqueado un disparo Ha intentado dos Dos regates Y le han salido bien Y luego pues Defensivamente A mí me ha gustado mucho Le ha hecho una recuperación Una recuperación Por detrás A Dama Traoré Lanzándose al suelo Sin hacerle falta Buenísima Me encanta como es Un ladrón de guante blanco Siempre por detrás No le escuchan Y saca Ahí el pie Hace como esa tijerita así Y se la quita muy bien A Dama Traoré Muy bueno El trabajo defensivo De Moisés Caicedo Ofensivamente Hoy ha brillado Un poquito menos Creo yo 11 Pues con eso Los duelos por el suelo 11 Ha ganado 7 Está muy bien Duelos por el aire 3 Y ha ganado 2 También está muy bien No destaca siempre Por Arrea Pero bueno Ha perdido Es normal No es un jugador Muy muy alto 12 veces 12 veces ha perdido El balón Hizo 2 faltas Y le hicieron 2 faltas Así que Equilibrado Despejó un balón Interceptó 1 Hizo 3 entradas Y le driblaron Una vez Le regatearon Una vez Esos son los detalles De los ecuatorianos No ha jugado Ni Sarmiento Ni Julio Enciso Que el otro día Sí que tuvo minutos Pero hoy el partido Estaba ahí Un poquito más complicado Y de Cervi No ha considerado Que tuvieran que entrar Sino que ha entrado Gilmour Que nuevamente No participa mucho Entró un Duff Y Dani Huelve Fueron los 3 cambios Y bueno Un gran partido Que como digo Eso al Brighton Le coloca de momento En posiciones Ahí para poder pelear La Europa League No sé si la sexta O no da opción Veo que aquí En esta otra web También pone Que el quinto Da Europa League Pero el sexto No pone nada Así que no lo sé 21 puntos Los mismos que el Chelsea Con un partido menos Y dos menos Que el Manchester United Que también tiene Un partido menos O tres puntos menos Que el Newcastle Que está en posiciones Champions Con los mismos partidos El City también ha ganado Y sigue ahí En esa lucha Con el Manchester City Arsenal Para el liderato Y ese sería El resumen De este partido De como lo hicieron Los ecuatorianos Buen partido en general Sobre todo Moisés Caicedo Estupiñán Hoy está un poquito Más flojo Hoy me ha gustado Más Moisés Caicedo Que Estupiñán Sin duda Y lo más importante Una victoria para el Brighton Que vuelve un poco A tener esa sensación De que quizás Empieza ya a adaptar A lo que quiere de Servi Y empieza a trabajar mejor Ha sufrido muy poco Aunque ha tenido Alguna ocasión peligrosa El Wolves Y ha podido incluso ganar Una ocasión que ha sacado Robert Sánchez En los últimos instantes Esta es un disparo De Adama Traoré Pero el equipo Tiene un poquito más De solidez Y llega más Llega más Me está gustando más Este Brighton En estos últimos partidos Tras la victoria Contra el Chelsea Y también hoy Contra el Wolves Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dejaros un muy buen like Y suscribiros al canal Y activar las notificaciones Si queréis comprar camisetas Hacedlo en Fútbollufo.com Con el código de descuento FXM Seguidme en todas las redes sociales Apoyadme Haciendo miembros O dando gracias A este vídeo Y eso Para el Mundial de Qatar Que Hoy voy a desvelar Qué días voy Cómo voy Cuánto he pagado A qué partidos iré Y todo eso Esta noche Así que activa notificaciones Y una vez más Muchas gracias a los felas Que ya lo son ahora Ya son miembros Y saldrán ahora en la pantalla Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!